¡Qué filo! ¡Qué filo que tiene esto! ¡Mirá lo que corta esto! ¡Es tremendo! Peter, acá estamos preparando tu pedido. Peter es un argentino que vive en Chicago, a metros del lago Michigan. Y le encanta cocinar. De hecho es chef. ¿Y qué hacen sus ratos libres también? ¡Cocina! ¿Y qué nos pidió? Esta hacha preciosa realizada en acero inoxidable, 20 centímetros de hoja, a punto filo, una pieza única, una pieza enteriza, con cachas en madera, bien lustradita, con la moldura para la mano. Ideal para trozar, para cortar, para picar. Sale este tenedor también, acompañando el hacha, realizado en acero inox, encabado en asta de ciervo. Sale este Bowie precioso, realizado en acero al carbono, rústico, encabado en roseta de ciervo, dos pasantes de bronce. Sale cuchilla realizada en acero inox, 30 centímetros de hoja, con cachas de asta de ciervo, de guampa de vaca, muy bonita, buen peso, buen equilibrio. Sale la bestia, la bestia sale para Estados Unidos. Nuevamente se sube al avión, 27 centímetros de hoja, 5 milímetros de espesor, realizada en acero al carbono, con un encabe precioso en roseta de ciervo. Peter, que lo disfrutes, muchas gracias por confiar en nosotros. De parte de Salvador, cuchillos y algo más.